El día de hoy, en la Biblia dice, hablaremos de una de las doctrinas religiosas más controversiales que existen en todo el mundo cristiano. En esta doctrina se dice que el color de piel moreno o tez morena, y no nos estamos refiriendo al color de piel negra, sino a la tez morena, es una maldición impuesta por Dios. Si quieres saber más de esta doctrina, te invitamos a que nos acompañes el día de hoy en la Biblia dice en ¿Acaso el ser de tez morena es una maldición? Acompáñanos en este fascinante viaje a través del mundo de las escrituras. Recuerda, esto es La Biblia dice con Josué García y comenzamos ahora. Esta doctrina surge por medio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los Mormones. Ellos dicen tener un libro, el cual se llama El Libro de Mormón, y dicen que es otro testamento de Jesucristo. Incluso aseguran que es un complemento de la Biblia. ¿Pero por qué dicen esto? Permíteme explicártelo. Ellos basan totalmente su doctrina en un libro que ellos llamaron El Libro de Mormón, ya que aseguran que Mormón recopiló la historia y la genealogía de un pueblo que viajó del continente europeo, expresamente de Israel hacia las costas de las Américas, en un lugar que no es preciso y que no está descrito con claridad qué parte de las Américas ellos desembarcaron. Pero que según este libro, fue guiado por un profeta, israelita de nombre Leí. Este profeta tenía varios hijos, entre los cuales encontraba uno que era el hijo menor de él, llamado Nefi. Pero también tenía otros hermanos más grandes de edad, el cual uno se llamaba Lamán y otro se llamaba Lemuel, los cuales le tenían mucha envidia, por lo tanto trataban de dañarlo continuamente. Por otra parte, Nefi fue el sucesor de Leí como profeta de Dios, el cual tenía revelaciones continuamente, logrando de esta manera no solamente ser el hombre más fiel ante Dios, sino también ser visto con muy buenos ojos por parte de su padre. Y es aquí donde el detonante comienza, ya que igual que la historia de José el vendido en Egipto, los hermanos de Nefi tratan de acabar con él y atentan contra Nefi en diferentes ocasiones, lo cual hace que una enemistad surja entre Lamal y Lemuel y la descendencia de los mismos, igualmente con la descendencia de Nefi, que era el profeta de Dios. En otras palabras, el libro de Mormón nos dice que estos israelitas empezaron a reproducirse y hacerse grande en número en las Américas, tanto así que formaron dos pueblos que eran enemigos, siendo un solo pueblo en un principio, se dividieron en dos, en Lamanitas, que seguían a Lamal y Lemuel, y en Nefitas, que seguían a Nefi. En otras palabras, los malos representados por Lamal y Lemuel y los buenos representados con Nefi. Ahora, recordemos que según la cronología mormona, todo esto sucede 600 años antes del nacimiento de Jesucristo, en el antiguo continente, hablando básicamente de Israel. Pero es aquí, en este preciso momento de esta historia, que surge el gran problema, o en otras palabras, el dilema, de que Dios, estando sumamente enojado con el comportamiento y la manera de actuar pecaminosa de los Lamanitas, los maldicen. Y esto nos lo dice expresamente este libro de Mormón, el cual citaremos, escritura que se encuentra en el libro de Segunda de Nefi, capítulo 5, del versículo 21 al 23. Y él había hecho caer una maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque he aquí, habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Pero es aquí, donde quiero que pongas mucha atención. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos, y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro, para que no atrajeran a los de mi pueblo. En otras palabras, es exactamente aquí donde comienza la controversia, ya que está diciendo que fueron vueltos de un color oscuro o moreno, más oscuro que los blancos, y que, por el hecho de ser morenos, eran menos que los blancos, como lo veremos en la siguiente escritura. Y así dice el Señor Dios, haré que sean aborrecibles a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. Es exactamente la siguiente escritura donde viene el punto árgido de esta controversia, ya que se les prohíbe mezclarse con cualquier persona de piel morena, y malditos serán los descendientes de aquel que se mezcle con la posteridad de ellos, porque serán maldecidos con la misma maldición, y el Señor lo habló y así fue. Pero me gustaría agregar algo más con esta última escritura, ya que si leemos el versículo 24, nos dice lo siguiente, y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, lo que yo traduciría como malicia. En otras palabras, si por increíble que esto te pueda parecer, esta escritura podríamos interpretarla de la siguiente manera, ¿Por qué es acaso que Dios considera a las personas de piel morena detestables, indignas y maldecidas? Porque de hecho, eso es lo que dice la maldición. Y si no me lo crees, permíteme repetir algunas partes que esta maldición dice en este libro de Mormón. Así dice el Señor Dios, haré que sean aborrecibles a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. ¿Es acaso que el color moreno es una maldición aborrecible? O en otras palabras, la gente morena es aborrecible para todos aquellos que los ven y los tratan. Ahora me gustaría desmontar este falso argumento, y esta falsa doctrina que se está predicando, pero que realmente no tiene nada que ver con Dios y no es de Dios. Ahora bien, como dato agregado, me gustaría decirte lo siguiente en esta conversación. Hay más de 68 etnias indígenas en México. Actualmente, había más en la antigüedad. Ahora bien, quiere decir que estas 68 etnias, con características físicas diferentes, diferentes estaturas, y provenientes de diferentes ambientes, como diferentes tipos de vegetación, clima, calor o frío, tal vez terrenos desérticos, y teniendo en cuenta que la supuesta llegada de los nefitas para colonizar América, ya se encontraba esta tierra habitada por otras personas, que son los indígenas de los que estamos hablando, así que los nefitas eran un grupo étnico más, que se sumaría a la diversidad de grupos que ya existían en el continente americano. Sí, un hawaiano, un mexicano y un hindú, pueden ser morenos, pero comparten características físicas y genéticas diferentes, dependiendo el ambiente en donde están cada uno. Tal vez los hawaianos sean más grandes o más corpulentos, tal vez los mexicanos sean menos corpulentos, pero más resistentes a ciertas temperaturas, así como los hindús son resistentes a temperaturas calientes, aunque compartamos el mismo color moreno de piel. Pero según el libro de Mormón, todas estas personas estarían maldecidas, ya que el color moreno es una maldición, lo cual es totalmente ilógico, incomprensible e incoherente. Tanto así, como que no toda la gente blanca es nefita, y no toda la gente, por ser morena, es la manita. Ya que en la cultura mormona, si tú eres moreno, eres la manita, y así te van a ver, y si eres blanco, eres nefita, no importando que seas holandés, o francés, o italiano, o español, donde claramente se denota que no eres judío, y por lo tanto sería imposible que fueras nefita, ¿no lo crees? Se basan solamente por el color de piel, lo cual realmente levanta muchos prejuicios raciales dentro de la misma iglesia, provocando una separación racial real entre la manitas y nefitas, lo cual es totalmente absurdo, ya que el libro de mormón sería el que inventó a las personas de color moreno, o en otras palabras, no existían personas con tez morena hasta que fueron maldecidos por el dios del libro de mormón. Entonces, ¿cómo era posible que ya existieran personas de tez morena en el continente americano antes de la llegada de los nefitas? ¿Y si había quién los había maldecido? ¿O que alguien me explique por qué había personas morenas antes de la colonización nefita? Todas las razas morenas tienen una maldición específica, ya que de hecho, esa es una doctrina que no es bíblica, y al decir que no es bíblica es que no se encuentra en la Santa Biblia. Así que de esta manera podemos analizar las siguientes conjeturas que me gustaría que analizaras conmigo. Permíteme decirte que desde el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no hay una sola escritura que nos hable en la que Dios haya castigado a un pueblo entero cambiándole el color de piel simplemente por el hecho de pecar, lo cual nos comprueba que esto es una falacia, una mentira, y que no tiene punto de argumentación, ya que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, como nos lo dice la siguiente escritura, así que Él no cambia. Así es como podemos encontrar la escritura que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, de versículo 8 al 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no os dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. En otras palabras, Dios no cambia, es inmutable, y Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Así que el mismo sistema que tenía Dios para juzgarnos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, debería de ser el mismo modelo utilizado anteriormente por Dios, en el cual no cambiaba el color de las personas simplemente porque pecaban. Ya que la escritura que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 2, del versículo 11 al 16, nos dice lo siguiente, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En otras palabras, nos dice que Dios no hace excepción de personas, y de la misma manera que juzgó en el pasado, juzgará en el presente y juzgará en el futuro. No hay cambio. En otras palabras, Dios no cambia y mantiene su palabra durante todo el tiempo. Por eso es muy extraño que el Señor hiciera una promesa a este pueblo, diciéndoles que si se arrepentían de sus pecados, les quitaría el color moreno de la piel. Tenemos que tener en cuenta que esta promesa se hizo 600 años antes del nacimiento de Jesucristo, según la cronología del libro de Mormón. De hecho, esta promesa se encuentra en el tercer libro de Nefi, en el capítulo 2, versículo 15. Y les fue quitada la maldición, y su piel se tornó blanca como la de los nefitas. Y habiendo leído esta escritura, podemos cuestionarnos tres cosas. La primera, si en realidad Dios hubiera hecho esa promesa, ¿no crees que no habría gente que se hubiera vuelto blanca después de ser morena? Pero eso es una gran mentira, ya que podemos apreciar que en el quórum de los 70s, hay varias personas que lo conforman en el primer quórum, que son de color moreno. Incluso, hay miembros regulares de la iglesia y líderes eclesiásticos, por supuesto, mormones, que siguen con su color moreno de piel. Y aunque han guardado los mandamientos, y aunque son buenas personas, su color de piel no ha cambiado. En otras palabras, si esta doctrina falsa fuera verdadera, significaría que Dios es un Dios mentiroso que no cumple sus promesas, ya que él había prometido estrictamente que cuando una persona morena guardara los mandamientos, obedeciera su palabra, la maldición sería quitada de él, y automáticamente se tornaría blanco y hermoso. Lo cual es una gran mentira, ya que nadie se ha vuelto blanco. ¿O será acaso que el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente para romper esta maldición de la tez morena que habían sufrido los lamanitas? ¿O entonces podríamos decir que Dios no es justo y sí hace excepción de personas? El holocausto judío perpetrado por el pueblo alemán no los hacía merecedores a que los alemanes, que son de piel blanca, fueran convertidos en personas de tez morena por el pecado que habían cometido de asesinar a tantos judíos inocentes. ¿Será acaso que Dios injustamente consideraba más grandes los pecados de los lamanitas que los de los alemanes? Piénsalo. ¿No es acaso un argumento incoherente para una doctrina totalmente incoherente? Para las personas que inventaron esta doctrina que está muy lejos de ser cristiana. Ahora, si observamos detenidamente esta doctrina, nos daremos cuenta que tiene muchos errores, como por ejemplo, ¿cuántas razas de piel morena hay en el mundo? ¿O por qué Dios no castiga de la misma manera a todas las personas de este planeta? Ya que lo que más abunda en este mundo son los casos de desobediencia contra Dios. Por lo tanto, todos los países que te voy a mencionar fueron maldecidos por Dios, ya que tienen piel morena. Hablemos del pueblo de la India, cuya raza está confirmada que son, en su mayoría, moreno. O podemos hablar de otras razas actuales, como podrían ser los musulmanes, los hawaianos, mexicanos, filipinos, centroamericanos, marroquíes, los afganistanos, los cubanos, personas que viven en las islas de las Bahamas, en Brasil, en Costa Rica, Ecuador, en Egipto, en Indonesia, en China, etc. Que aunque no son todos, son la mayoría racial en esos países. Y es que acaso todos esos países tuvieron la misma maldición que los lamanitas, ya que son morenos y los lamanitas no son exclusivos de América. Lo cual nos indica que esto es una gran mentira, ya que no tiene argumentos sólidos para sostenerse. Además de que esta doctrina hace referencia directa a una segregación racial, en la cual el color moreno de los lamanitas era para que los nefitas no se acercaran a ellos ni se casaran. Que fuera desagradable totalmente para segregarlos, excluirlos, apartarlos, lo cual nos diría que Dios cambia constantemente la manera de castigar a sus hijos, lo cual lo convertiría en un ser inconsistente y variable. O por otro lado nos diría que esto no tiene nada que ver con su consistencia e inmutabilidad. O será acaso que todos los que se convierten en la iglesia mormona y son de tez morena, tienen que convertirse en personas blancas en el plazo de un año si es que guardan los mandamientos? Esto es según la promesa que supuestamente hace el libro de mormón a toda la gente morena que se arrepienta y guarda los mandamientos y se bautice en su iglesia. Pero Dios no siempre castiga de la misma manera. En el caso de Adán y Eva, cuando comen del fruto prohibido en el jardín de Edén, ellos no son castigados con un cambio de color de piel, sino que más bien son expulsados del jardín de Edén por desobedecer el mandamiento de no comer del fruto prohibido. A Eva se le dice que con dolor dará a luz a sus hijos, y a Adán se le dice que con el sudor de su frente comerá. Ahora, recordemos también que en la época de Noé, Dios destruyó a los rebeldes con un diluvio universal. O como por ejemplo, en la construcción de la torre de Babel, Dios confundió las lenguas de todos los que participaron en la construcción de esa infame torre. Sea como sea, quiero dejar una pregunta al aire, y me gustaría que tú que me estás escuchando, puedas comentar y decirnos lo que piensas al respecto, ya que estaremos esperando tus comentarios para poder contestarlos y para que otras personas se puedan beneficiar de ellos. La pregunta que tendré el día de hoy es la siguiente. ¿El libro de Mormón, de alguna manera, es un libro con una doctrina racista, en la cual el ser moreno es una maldición y el ser blanco es una bendición? ¿O es simplemente una manera inteligente de disfrazar el racismo que esta doctrina genera? Ya que durante toda la historia de la iglesia mormona, nunca ha habido un profeta o un apóstol de piel morena, con lo cual se confirma efectivamente que para los mormones, el ser moreno es una maldición, ya que también es bien sabido que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cree que la maldición de Caín fue castigada haciéndolo negro, por lo cual los negros no podían tener el sacerdocio de esta iglesia en un principio, ni participar en cargos eclesiásticos. La siguiente es un extracto de una entrevista entre Gordo B. Hinckley y Mike Wallace de 60 Minutos, el 7 de abril del año de 1978. El año en que el profeta Spencer dobleía el año de Cain, y el Señor le dio un marco en él, que es el nariz de la piel más blanca y la piel más negrada. Está detrás de nosotros, vea, eso está detrás de nosotros, no te preocupes de esos pequeños fritos de la historia. Los scepticos sugerirán, bueno, vea, si vamos a expandir, no podemos mantener los negros. Pura especulación. 1978, el año en que el profeta Spencer W. Kimball enfrentó una presión social creciente, que cada vez ejercía más presión para que le dieran el sacerdocio a los miembros de color que pertenecían a la iglesia, dándole una cobertura de inspiración y revelación divina falsamente elaborada, que más bien era la presión de la gente y no la inspiración de un vidente. Como lo querían hacer creer, ya que con la presión social 10 años antes, en el año de 1969, gracias a la afroestadounidense Martin Luther King, con la abolición del racismo y el respeto a los derechos civiles de los ciudadanos. Ya. Pero aún con toda esta presión tardió 10 años en que la iglesia aceptara dar el sacerdocio a la gente de color, ya que el sacerdocio era la autoridad de Dios dada a los hombres para que los hombres pudieran actuar en el nombre de Dios, lo cual no merecían por ser descendientes de Caín y ser negros, lo cual era una gran incongluencia, ya que en ninguna parte de la Biblia nos dice que la maldición de Caín consistiera en cambiar el color de la piel, y mucho menos en hacerlos negros. No se especifica en la Biblia y no sabemos qué tipo de marca fue la que llevó Caín, lo cual convierte esta doctrina en una mentira y en un abuso de autoridad por parte de esta organización religiosa, conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que en su afán de emular la maldición dada a Caín por matar a su hermano Abel, lo emularon haciendo la maldición de los lamanitas que peleaban contra los nefitas, por lo cual su piel había cambiado a moreno, oscura como el pedernal, similar a la supuesta maldición que ellos habían dicho que el Señor había dado a Caín cambiando su color de piel a negro, lo cual era una gran mentira, pero que les daría un gran apoyo teológico, ya que la historia del libro de Mormón sería muy parecida a la de la Biblia, ya que con esto se diría que el mismo Dios había maldecido el mal en los dos continentes, apoyando la premisa de que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Algo sumamente ingenioso. Dentro de la organización de los doce apóstoles mormones y de su profeta, no se encuentra ninguna persona que sea morena u afroamericana, con lo cual confirmamos que sí piensan que es una maldición, dejándonos la duda de que si solamente las personas de piel blanca pueden ejercer el puesto de profeta y de apóstoles. Esperamos tus comentarios y que nos digas qué piensas acerca de esta doctrina que enseña la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más bien de esta doctrina mormona que se encuentra en su libro más sagrado que es el libro de Mormón. Solo quiero terminar diciéndote que la ciencia nos dice que el color de la piel se debe principalmente a la cantidad y al tipo de melamina, que es el pigmento que da color a la piel. La variación de color de la piel ocurre en su mayor parte debido a la genética. De hecho, las personas que viven en zonas tropicales o subtropicales son más morenas en comparación con las personas que viven en lugares fríos y de poca luz, ya que la melamina nos protege de la luz solar trabajando y fungiendo como un filtro. Entonces, podría ser que la variación de los colores de piel fuera por el entorno, por el ambiente, por la cantidad de sol y humedad que hay en un lugar, lo cual hace que el cuerpo se adapte y cambie su pigmentación para protegerlo de insolaciones o tal vez de enfermedades de la piel como el cáncer, conocido también como adaptación, ya que cada ser humano se adapta a su entorno. O en otras palabras, adaptabilidad, ya que, si esto fuera una maldición, las personas seguirían teniendo sus rasgos caucásicos, ya que eran blancos, y en una maldición, facciones más finas y sin embargo vemos que la gente, entre más caliente y húmido es el entorno, tiene la nariz más ancha para poder respirar mejor. Al igual que los cambios que esta iglesia ha tenido para adaptarse a las nuevas leyes y creencias de las personas, ¿no lo crees? Así que te invitamos a comentar sobre este video y a participar para que podamos aprender juntos y que nos digas qué es lo que piensas acerca de esta doctrina, que para muchos es totalmente falsa y aberrante, y para otras es totalmente real y está llena de sentido. Sea cual sea tu comentario, me gustaría saber tu opinión. Ahora bien, si te ha gustado este video, te invitamos a que nos des un like para que la plataforma de YouTube pueda posicionarnos para que este video pueda llegar a muchas más personas. A que te suscribas a nuestro canal, comentes y participes, ya que solamente comentando y participando podremos aprender juntos sobre el Evangelio verdadero de Dios y de esta manera poder derribar todas las falsas doctrinas que tratan de confundirnos en nuestro despertar espiritual. Así como también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, porque más del 50% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Tal vez para ti sea poca cosa, pero para nosotros significa mucho. Comenta, suscríbete y participa. Recuerda, esto es La Biblia Dice con Josué García y nos vemos hasta la próxima.